Hola chicos, ¿qué tal? Con las pilas bien cargadas, ¿no? Después de la Semana Santa. Bueno, esta semana vamos a continuar con las pruebas físicas de la unidad didáctica, ¿de acuerdo? Con lo visto la semana pasada. Es muy sencilla, ¿de acuerdo? No os preocupéis. Recordaros, antes de realizar cualquier actividad física, lo que tenemos que hacer es un previo calentamiento. En las fichas está totalmente detallado, ¿vale? Para el primer ejercicio es muy sencillo. Lo que tengo que hacer es ponerme delante de una mesa, con un brazo estirado y con la otra mano tengo que tocar 50 veces ambos lados de la mano, en el menor tiempo posible. ¿Preparados? ¿Listos? ¡Ya! Con un brazo. Y con el otro. Lo puedo repetir tres veces. El tiempo, el menor tiempo que haya hecho, lo anoto en una hojita, ¿vale? En las fichas os he dejado un cuadrado en el que tenéis que anotar vuestra mejor marca, ¿vale? Es muy sencillo. Seguro que os va a salir genial. Un abrazo, chicos. Pasamos al ejercicio número dos. Se llama el flamenco. Lo que voy a necesitar es subirme, pues, a una cajita. Yo, por ejemplo, tengo esta de la cocina. Podéis utilizar cualquier elemento. Lo que tengo que hacer es subirme y estar a la pata coja durante un minuto, ¿vale? En el transcurso de ese minuto, si yo apoyo el pie en el suelo, lo voy a contar cuántas veces lo he apoyado. Primero lo haré con una pierna y luego con la otra. ¿De acuerdo? Venga, os lo enseño y luego me enseñáis cómo sale a vosotros, ¿vale? Venga. Con una pierna y luego con la otra. Acordaros que tenéis que estar un minuto, ¿vale? Bueno, pasamos al siguiente ejercicio. Tercer ejercicio del día, chicos. Salto de longitud. Lo que tengo que hacer es saltar con las piernas ligeramente separadas, a la altura de las caderas, la máxima distancia que pueda. Para ello, podré practicarlo tres veces y luego medir la mejor distancia que haya conseguido y anotarle en el cuadrado que tengo en las fichas, ¿vale? Lo hago yo y luego me decís qué tal os ha salido, ¿ok? Venga. Repito. Bueno, pues pasamos al cuarto ejercicio. Cuarto ejercicio del día, chicos, las abdominales. Lo que tengo que hacer es realizar el número máximo de abdominales que pueda durante 30 segundos. Os pueden ayudar papá, mamá o cualquier hermano sujetando los pies. Yo, como estoy solo, voy a meter los pies debajo del sofá, ¿vale? Para no hacernos daño, al realizarlas, lo que voy a hacer es cruzar los brazos en el pecho o llevarlas detrás de la nuca, ¿vale? Contáis las abdominales que habéis hecho y lo anotáis en el cuadrado que tenéis en la ficha, ¿vale? Chicos, ejercicio número 5. Esta vez lo que voy a evitar es simplemente una pelota. Más grande y más pequeña lo que tengáis en casa. Yo, como lo tengo, lo que he hecho es fabricarme mi propia pelota. ¿Cómo? He utilizado clacetines y los he ido poniendo uno encima de otro, ¿vale? Es una idea que os doy. Lo que tengo que realizar son golpeos a la pelota y seguidamente cogerla con las manos. Primero daré un golpeo y la cogeré. Luego daré dos golpeos y la cogeré. Podéis darla con la pierna que vosotros queráis, ¿vale? Lo hago y luego me decís que tal os ha salido. Uno. Dos. Y tres. Así hasta que lleguéis al número máximo de veces que sois capaces de dar a la pelota sin que se os caiga en el suelo, ¿vale? Bueno, pasamos al siguiente ejercicio. Sexto ejercicio del día, chicos. Esta vez vamos a trabajar la resistencia. ¿Cómo? Con los pies juntos vamos a saltar de izquierda a derecha y delante hacia atrás. Lo que yo he hecho es utilizar un rollo de cintislante para dibujar en el suelo una cruz. La cruz me va a marcar el sentido y hacia dónde voy a saltar, ¿vale? Lo hago yo, lo veis, y luego me decís que tal os ha salido. Recordad, trabajo durante 30 segundos y descanso 30. Vuelvo a hacerlo 30 segundos y descanso 30. Así cinco veces, ¿ok? Venga. Vale, bueno, pues nada. Pasamos al siguiente ejercicio. Último ejercicio del día, chicos. Vamos a trabajar la coordinación. ¿Cómo? Con dos pelotas de tenis. Para el primer ejercicio lo que vamos a realizar son lanzamientos. Vamos a lanzarlo con una mano y cogerlo con la otra. La pelota siempre tiene que pasar por encima de nuestras cabezas, ¿vale? Lo vamos a hacer 10 veces con cada mano, ¿ok? Este es el primer ejercicio. Para el segundo ejercicio nos vamos a colocar a un metro más o menos de la pared y voy a lanzar la pelota a la pared con una mano y la voy a recoger con la otra. Puedo variar la distancia, me puedo acercar, o puedo alejarme. Lo haré 10 veces con cada mano, ¿vale? Cuarto ejercicio, o tercero, mejor dicho, vamos a utilizar dos pelotas y vamos a lanzar a la pared una pelota con la izquierda y otra con la derecha y vamos a cogerlo con la misma mano que hemos tirado, ¿de acuerdo? Lo vamos a hacer 10 veces con cada mano, ¿de acuerdo? Y el cuarto y último ejercicio con pelotas de tenis es, voy a lanzar la pelota con la mano izquierda y con la mano derecha voy a botarla. Así 10 veces, luego lo hago con la otra mano, lanzo con la derecha, boto con la izquierda, lanzo con la derecha, boto con la izquierda, ¿de acuerdo? Bueno, seguro que os va a salir genial. Pasamos al siguiente ejercicio. Último ejercicio del día, chicos. Continuamos trabajando la coordinación. Para ello, vamos a tener que fabricar nuestra propia escalera. Como veis, yo he hecho mi escalera con las zapatillas. Vosotros podéis hacer la escalera con el material que tengáis en casa, ¿vale? Son cuatro ejercicios los que vamos a trabajar con ella, ¿de acuerdo? Los hago, los veis y luego me decís qué tal os ha salido a vosotros, ¿vale? Venga. Vamos a ir a la pata coja. Con una pierna. Y luego con la otra. Lo vamos a hacer cinco veces con cada pierna. Y descanso. Siguiente ejercicio. Pies juntos. Lo hago cinco veces y descanso. Siguiente ejercicio. Pies juntos. Dentro. Pies fuera. Juntos. 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 Juntos cinco veces y descanso. Por último. Lateral. Levantando rodillas. En un sentido. Y en otro. ¿De acuerdo? Bueno. Finalizamos la sesión de hoy. Y hasta el próximo día. Os mando un fuerte abrazo. Chao, chicos. Chau, chicos. Chau.